Luego de dos meses de discusión y de ajustes en la ley que prohíbe el consumo de drogas en lugares cercanos a colegios y parques, pasó a sanción presidencial. Una vez se cumpla este trámite, la policía podrá decomisar cualquier dosis de drogas que esté siendo consumida cerca de escuelas o instituciones educativas o parques públicos, y podrá imponer multas económicas a los infractores. Con esta nueva ley, los alcaldes quedan también facultados para definir los perímetros o zonas donde se prohibirá el consumo de sustancias psicoactivas, inclusive la dosis mínima, en lugares públicos. Asimismo, se extiende la autorización a asambleas o consejos de administración para que regule la restricción del consumo de alucinógenos en zonas comunes de propiedades horizontales.